Mira, Merche. Mira lo que dice aquí. El que defraudara a otros en cantidad o calidad de las cosas, será condenado a presidio mayor. ¿Pero qué estás leyendo? Pues un libro de abogados que me he comprado, Merche. ¿Pero para qué lees eso, hombre? Por Dios, que lo único que vas a conseguir es preocuparte más. El que cometiera defraudación, firmando documentos que perjudiquen a terceros... Por Dios, no hay que dar más vueltas, anda. ¿Cómo no quieres que le dé vueltas, Merche? Si tenemos el juicio, ya a la vuelta de la esquina. Por leyendo eso no vas a conseguir nada. Además, ahora tenemos una abogada en la que podemos confiar. Sí, una leche. Como depende yo de esa abogada, ya me puedo aprender estos libros de memoria, Merche, porque si no... Venga, déjalo. Apaga la luz y vamos a dormir. Sí que no puedo dormir, Merche, y no tengo sueño. ¿Quieres una pastillita de esas para dormir? Son muy suaves. Bueno. Si al fin no vas a tener tu razón. No merece la pena preocuparse de nada. Pues claro que no. Al menos encontrar algo que demostrara que soy inocente, joder, que no me lleve el dinero. Porque es que hasta ahora todo va en contra mía. Toma. Toma. ¿Tú has vuelto a ver a Lola? ¿A qué Lola? La secretaria. La secretaria de don Pablo. Pues no, no la he vuelto a ver, no sé dónde está. Pues a lo mejor ella sabe algo. ¿Tú crees? ¿Lola? Es Lola la medio tonta. ¿Qué va a saber Lola? Lola sabe como yo, que estaba allí. Pero yo creo que... No hablo con Lastra ni dos veces, vamos. No, que va. Solo era una idea. Vamos a dormir. Vamos a dormir. Antonio. Antonio. ¿Cuál es la abuela? Esa es la marrón. Por Dios, madre, ¿qué tienes aquí? Es que nunca tiras nada viejo. No, no lo tiro porque nunca se sabe cuándo va a hacer falta. Siempre estás igual, ¿eh? Me ponía que fuera, cuando ya no tira ni Lola. Si tienes hasta una sartén. Sí, porque después de la guerra era muy difícil encontrar una sartén en condiciones, hijo. ¿Qué será esto? A ver. 1971. Pues me parece que sí. Pero bueno, ¿cómo es que lo has guardado? Porque tu padre le tiró a la basura, a mí. Me parecía que estaba muy bien. Lola. Lola. 2-2-1-69. ¿Cómo lo vamos a llamar ahora? Que es tardísimo. Me esperaría mañana que Antonio se vaya a la imprenta. Vale, vámonos a la cama. Hasta mañana. No le digáis nada, ¿eh? Hasta mañana. Ay, madre. ¿Pero qué haría yo sin ti? Seguimos con otra noticia de carácter internacional que nos afecta directo. ¿Tú vas a tomar otra magdalena? Vas a llegar tarde. ¿Por qué no llego tarde, mujer? Que sí, que hay mucho tráfico a estas horas. Calla la loca, ¿no? Pero me cago en la leche con los chinos. ¿Tú sabías algo, hijo? Pues sí, sí, sí. Pues sí, algo se rumoreaba ayer en la reacción. ¿Cómo que se rumoreaba? Estamos a punto de establecer relaciones diplomáticas con China y tú a mí no me cuentas nada. Papá, ¿qué te has contado? Déjalo. ¿Los chinos no son rojos perdidos? Pues eso mismo digo yo, Herminia. Rojos, rojos perdidos. A ver, vamos, ¿cómo se llama el que manda en China, hijo? Mao Zedong. Eso, Mao Zedong. ¿Y qué le ha entrado ahora, Franco? Que está con los chinos a partir un piñón. Bueno, papá, tampoco nos han hecho nada, ¿no? Podremos tener embajadores aquí. Yo no digo nada, hijo, ¿eh? Yo no digo nada. Vamos, como son comunistas y se pasan todo el día con el catecismo ese rojo dando saltos. ¿Para qué? ¿No es la del catecismo? Sí, señora. Sí. Venga, termina de desayunar. Pero que no es el catecismo, es el libro rojo, que es otra cosa. Sí, pero déjale. Déjale que está hablando muy bien. ¿Vas a llegar a desayunar? ¿Vas a llegar tarde? Que no llego tarde. ¡Uy! ¿Ya vas a encontrar al colegio? No. ¿Por qué? Pues porque te tienes que terminar la leche y papá no puede esperar. Pero que sí puedo esperar, mujer. Que no puedes esperar que vas a llegar tarde. Qué venido, de verdad. Es que le echáis a uno de casa. Venga, hombre. Venga. Voy a cortar el baño. Quita, anda, quita, quita. ¿Será posible, eh? Yo sé dónde enseñas y tú de chacharra con tu padre, que tenemos que llamar a la secretaria. Alejadín, no te importa. Termínate ya la leche deprisa, que te tienes que ir al colegio. ¡Ay! Primero despacio, ahora deprisa. ¡Me calles! ¡Hasta luego! ¡Adiós, Antonio! ¡Nada, mamá! Buenos días, Lola. ¿Cómo se ha enterado de que trabajo aquí? Pues se ha llamado a tu casa. Tu madre me lo ha dicho. Bueno, ¿y qué quiere? Lo siento, pero no tengo mucho tiempo. Ni yo. Seguro que estás al tanto de lo que está pasando. Antonio se encuentra en una situación muy difícil. ¿Podemos hablar? Pues sí, ahí mismo. O sea, que me estás diciendo que tú no sabes nada de nada. Mira, Lola, yo puedo ser muchas cosas, pero no soy idiota. De manera que ya está bien. Quiero saber la verdad. No levante la voz, por favor. ¿Cómo que no levante la voz? Claro que levanto la voz. Me está poniendo usted en un compromiso. ¿Cómo? ¿Que te estoy poniendo en un compromiso? Pero tú sabes en el compromiso que estamos nosotros. ¿Que van a meter en la cárcel a Antonio? Pero cómo tiene la poca vergüenza de mirarme a la cara, sabiendo que lo van a condenar por vuestra culpa. Yo no hice nada. Eso que quede claro. Y por si quieres saberlo, no tenía ni idea de que su marido estaba procesado. Me enteré ayer leyendo el periódico. No me voy a mover de aquí hasta que no me cuentes todo. ¿Me has oído? Pero si es que no tengo nada que decirle. Yo sé lo mismo que tuve el mundo. Que la empresa quebró y... Sabes mucho más. Lo sabes todo. Sabes dónde está el dinero. ¿Y quién se lo llevó? Se lo llevó Lastra. ¿Y don Pablo? ¿Y tú? Mire, Mercedes. Yo solo era su secretaria. Una tonta que cometió el error de enamorarse de un sinvergüenza. No quiero saber nada de las porquerías de tu vida. ¿Me has oído? No me sigas tratando como si fuera imbécil. Todo el mundo sabía que tú y don Pablo sabéis... El día dos. Es verdad, lo estábamos. Pablo me había prometido casarse conmigo cuando hubiera divorcio. Es que yo le quería, ¿sabe? Sí, le quería. Cuando se cansó de mí me puso en la calle. Me dio una indemnización y me dijo que lo sentía. Que era mejor para los dos dejarlo. Después me enteré de la verdad. Estaba saliendo con otra idiota como yo. Es que no quiero saber nada de eso. Lo único que quiero saber es dónde está el dinero. Porque os fuisteis a Suiza, tú y don Pablo. Eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Claro que os marchasteis. Por favor, baje la voz. Voy a perder el empleo por su culpa. Y además es que no tengo nada más que decirle. Te aviso de una cosa. Como metan a Antonio en la cárcel, no voy a parar hasta que lo paguéis. Te lo juro. Sí, dime. ¿Quién? Sí, pasamela. Lola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Por supuesto. Llámame la semana que viene y nos vemos. No, nada de la semana que viene. Esta noche. Muy bien. Si te parece bien a las ocho, pasa a recogerte. Esta tenista en la puerta de tu casa. Vamos a verlo, Lola. ¿Tú le has dicho algo? No, no le he dicho nada. Pero desde que leí el periódico no hago más que pensar en Antonio. Tú siempre me dijiste que no iba a pasarle nada. Porque creí que estaba todo enterrado. ¿Cómo me voy a imaginar? Tienes que arreglarlo, Pablo. Además, me ha dicho el abogado que con todo lo que él sabe de imprenta, trabajando en los talleres de la cárcel, recibiría penas y antes de dos años estaría en la calle. Pero es que el dinero te lo quedaste tú. Tú y Lastra. Me cago en la leche, Lola. ¿De qué te crees que estamos hablando? Yo no soy el que inventó las quiebras. No hay otra gente que se lleve el dinero. ¿Por qué no me lo puedo llevar yo? Además, el caudillo está a punto de morirse. Y los que vengan detrás, ¿sabes qué van a hacer? Joder lo mucho que hemos hecho unos pocos. Perdona, no quiero alterarme. Vamos a dejar de hablar de Antonio y hablamos de nosotros. ¿Cómo estás, tontita? Está muchas veces a punto de llamarte, pero en el último momento me he arrepentido porque... Lo nuestro es inútil. El divorcio nunca va a llegar. Los curas no van a dejarlo. Bueno, es la iglesia para eso. Tú tienes derecho a ser una mujer normal, con un marido, unos hijos, en vez de aguantar a un viejo como yo. A veces pienso que debería ser mucho más egoísta, ¿sí? Pensar más en mí. Mandarlo todo a paseo y empezar una nueva vida contigo, los dos solos, juntitos. Yo también tengo algo de derecho a ser feliz, ¿no? ¿Sabes cuántos años tengo, Pablo? Ya, sí. Treinta. Ya no soy una cría. Pero sobre todo ya no soy una imbécil. ¿Por qué dices eso? Me creí todas tus mentiras. Hasta las que no me podía creer. Y me las creí porque estaba enamorada de ti. Qué vergüenza. Me había convertido en la querida. Pero una querida que estaba enamorada, que es lo peor que le puede pasar a una mujer. Ni siquiera pensé en sacarte dinero, Pablo. Eso es lo que me había dicho. Te advierto que yo estoy aquí para que... No estoy aquí porque yo sé demasiadas cosas. Y por eso me vas a escuchar hasta el final. ¿Esto qué es? Es el número de la cuenta que abriste en Suiza. Si no quieres que mañana la tenga un juez, me vas a pagar un millón de pesetas. Tú estás loca. Esto no prueba nada. ¿Tú crees? Esta vez mañana te pasa por mi despacho y hablemos. No, que vaya, ya está todo hablado. Me vas a dar un cheque ahora. Los tiempos cambian, Pablo. Y esto tenía que haberlo hecho mucho antes. Se nota que has aprendido de mí. Eres un buen bicho. Y tú un desgraciado y un miserable. Y tú un desgraciado y un desgraciado.